Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Alin de FPV Drone y hoy vamos a ver cómo podemos utilizar unos canales de nuestra emisora para controlar nuestro transmisor de vídeo en Betaflight, ¿vale? Como ya seguramente que todos sabéis que para poder interactuar con nuestro VTX en Betaflight y para cambiar canales, banda, potencia, pues podemos usar bien sea el Betaflight Loarscript que lo instalamos en la emisora o haciendo una combinación con las palancas de la radio, entramos en el OSD de la controladora y en el menú que nos sale ahí podemos acceder a las opciones que controla el VTX para cambiar potencia, banda y canal. Bien, para usar el Betaflight Loarscript, que por cierto lo hemos visto aquí en un vídeo, os lo dejo por aquí por si no lo habéis visto, necesitamos un receptor que tenga telemetría para que se pueda comunicar con la emisora y usar el Loarscript de Betaflight. Si tenemos un receptor sin telemetría como un XM, un XM, un XM+, pues no tiene telemetría, no podemos usar el Betaflight Loarscript. En este caso, para interactuar con el VTX, tenemos que utilizar el OSD de la controladora, ¿vale? Entramos en el menú y podemos cambiar por ahí los canales, la banda y la potencia. Sin embargo, existe todavía otra opción, que es la que os voy a comentar hoy, que podemos usar unos canales, unos canales auxiliares de nuestra radio para cambiar potencia, canales y banda, y sin necesidad de tener un receptor con telemetría, ¿vale? Si, aunque no tengamos un receptor con telemetría, lo podemos utilizar. Así que es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Lo primero que tenemos que hacer es asignar unos switches de la emisora con los que queremos controlar el VTX, asignarlos a unos canales. Para ello, tenemos que tener seleccionado el modelo con el que vamos a trabajar. Entramos en el menú del modelo, nos vamos a la pantalla mixes, y en un canal vacío, que en mi caso ves que tengo el 9 vacío, ¿vale? Los demás los tengo ocupados, pues simplemente hacemos clic. Le podemos dar un nombre, pues vamos a llamarle VTX Power, por ejemplo, y le voy a asignar este switch, que es el switch B, con el que voy a controlar los niveles de potencia. Así que vamos a ponerle aquí rápidamente un nombre. VTX, VTX, TX, aquí poner el nombre que queráis, yo simplemente lo voy a poner así, X, P, W, R. Digo, simplemente lo voy a poner así para saber que con este switch controlo la potencia de mi VTX, VTX Power, ¿vale? Luego en Source, hacemos clic y seleccionamos el switch con el que lo queremos controlar, que es, yo voy a usar el switch B, ya veis que lo tengo aquí seleccionado. Ok, y listo. Salimos de aquí y tenemos que añadir el segundo switch con el que vamos a controlar, con el que vamos a cambiar canales, por ejemplo. La ventaja de esta emisora es que tenemos este switch de seis posiciones y lo podemos usar para cambiar los canales, con lo cual le podemos asignar seis canales. Yo creo que con seis canales nos da más que sobra para, por ejemplo, en RaceBand, que creo que dos o tres canales no están disponibles para Europa, con lo cual con un switch de seis posiciones nos da más que sobra de controlar los canales de nuestro VTX. Bien, nos ponemos en un canal vacío. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, VTXCAN de canales, ¿no? VTXCAN. Vale, este lo ponemos con mayúscula y este también, ¿vale? VTXCAN, con el que voy a controlar los canales. Nos ponemos en Source, hacemos clic y simplemente pulsando uno de los botones del switch de seis posiciones, veis que lo tenemos seleccionado. Hacemos clic y listo. En este momento ya tenemos la emisora preparada con los dos canales auxiliares para poder controlar y cambiar potencia y canales en nuestro VTX. Bien, con la emisora ya lista, ahora nos vamos a Betaflight y si nos vamos al apartado receptor, tenemos que averiguar qué auxiliares corresponden a los canales que hemos asignado. Así que simplemente movemos el switch con el que vamos a controlar la potencia, que como os comenté es el switch B en mi caso, y vemos que se mueve el auxiliar 5, ¿vale? Y luego, si pulsamos los botones del switch de seis posiciones, veis que se mueve el auxiliar 6, ¿vale? Con lo cual voy a usar el auxiliar 5 para cambiar la potencia que corresponde a un switch de tres posiciones y el auxiliar 6, que corresponde al switch de seis posiciones. Otra cosa que tenemos que hacer aquí, nos tenemos que apuntar los valores que nos dan estos switches, ¿vale? Por ejemplo, con el switch, con el switch B, con el que controla la potencia en la posición más alejada, en la posición mínima, tenemos el valor 987, ¿vale? Lo tengo que apuntar. En el medio tenemos 1500. Lo apunto y el máximo tenemos 2011, ¿vale? Tengo que apuntar estos tres valores porque los voy a necesitar luego cuando configuramos las líneas para controlar el VTX en CLI, aquí en Betaflight. Hacemos lo mismo con el switch de seis posiciones. Veis que en la posición 1 tenemos 987, ¿vale? 2, 1191, 3, 1396, 4, 1601, 5, 1806, y 6, 2010. Vale, me tengo que apuntar estos valores porque los voy a necesitar después. Bien, una vez que hemos hecho eso, nos vamos a CLI. Vamos a borrar para tener la pantalla vacía. Y, por ejemplo, aquí escribimos VTX. Tengo que ponerme la línea, ¿vale? Escribimos VTX, intro. Veis que aquí nos salen estas líneas. Son 10 líneas que van de 0 a 9. En estas líneas tenemos nosotros que configurar y ponerle los canales, la banda, la potencia que queremos que controle nuestro VTX. Y como sabemos qué parámetro tenemos que poner en cada una de ellas, porque veis que pone 0, 1, 2, 3, y lo demás solo 0, pues ahora mismo, fijaros, si escribimos aquí help VTX, le damos intro, veis que nos sale aquí esta línea de ayuda. Y vamos a ver, el índex, este de aquí, que os marco ahora, corresponde al 0, ¿vale? Es, digamos así, el número de orden de esta línea, ¿vale? El índex, que va de 0 a 9. Luego, el aus channel, este de aquí, corresponde a la siguiente posición, al siguiente parámetro, este que os marco aquí. Ahí tenemos que poner nuestro canal auxiliar con el que vamos a controlar esta línea, ¿vale? En las primeras tres líneas, yo las voy a usar para cambiar la potencia. Así que tengo que usar el auxiliar 5. Pero ojo, porque no tenemos que poner 5, porque, ya sabéis, la informática es un poco rara, y el 0 también lo toma como un número. Con lo cual, tengo que restarle 1. Si uso el auxiliar 5, ahí tengo que poner 4. Lo siguiente para los canales, si uso el auxiliar 6, le tengo que restar 1, tengo que poner 5. Puede ser un poco lioso, pero, bueno, sabiendo eso, que le tenemos que restar 1 al auxiliar que usamos, con eso ya no nos podemos equivocar. Bien, luego, a continuación, tenemos el siguiente parámetro, que pone VTX Band, que corresponde a este de aquí, ¿vale? Ahí le ponemos la banda a la que queremos que se ponga nuestro VTX, que, ya sabéis, tenemos 5 bandas, la Boscam A, Boscam B, la E, que es inmersión en el C, si no me equivoco, la F de Fatshark, y la R, la Race Band. Bien, ahí le ponemos, como no la vamos a poner escribiendo ni una letra, simplemente le ponemos un número, 1, 2, 3, 4, 5, correspondiente al orden en el que os lo he dicho. 1, banda A, 2, banda B, 3, banda E, 4, banda F, y 5, Race Band. Bien, a continuación, el siguiente parámetro es este que veis aquí, que pone VTX Channel, que corresponde a esta posición de aquí, ¿vale? Este 0. Ahí le ponemos el canal al que queremos que se ponga nuestro VTX, y va de 1 a 8. Y el siguiente parámetro, que pone VTX Power, que es este de aquí, ahí le ponemos el nivel de potencia. Podemos tener, dependiendo de si tenemos Marta Audio, o tenemos VTX Tram, pues tenemos 4, por lo general, 4 niveles de potencia, creo que hay 5 en algunos casos. Pues ahí, por ejemplo, para, en mi caso, que tengo un TBS, tengo 4 niveles de potencia, 25, 200, 500 y 800. Con lo cual, si quiero poner 25, ahí pongo 1. Si quiero poner 200, pongo 2. Y así sucesivamente. ¿Y qué más tenemos? Tenemos este Start Range y End Range, ¿vale? Estos son los valores, el rango en el que tiene que estar el canal, para que se active esta línea. Aquí entran los valores que hemos apuntado antes, ¿vale? Pues este rango lo tenemos que poner en Start Range, que esté por debajo del valor del canal, para esta posición, y End Range, que esté por encima de este valor, que ahora cuando lo introduzcamos, lo veremos. Bien, pues vamos con la primera línea. Escribimos VTX, y luego escribimos el Index, que la primera línea es 0, ¿vale? A continuación le tenemos que poner el canal auxiliar, con el que la controlamos. Recordar, en mi caso es auxiliar 5, pero tengo que poner 4, porque le tengo que restar 1. Luego viene la banda. Si la dejamos en 0, no va a cambiar nada. Por ejemplo, podemos usar una línea para cambiar solo de canal, o solo de banda, o solo de potencia. Si alguno de los parámetros de banda, canal, potencia, lo dejamos en 0, no, no va a cambiar nada. Va a dejar lo mismo, va a dejar la configuración tal como está. Y va a cambiar únicamente los sitios donde tenemos su número, por encima de 0. Vale, con lo cual, yo aquí no quiero que me cambie ni banda ni canal. Así que en banda dejo 0, en canal dejo 0 también. Y la potencia voy a decir que se ponga en el nivel 2 de potencia. ¿Por qué? Porque en el apartado del transmisor de vídeo tenemos ahí una opción que si la activamos, nuestro transmisor se va a poner en modo de baja potencia hasta primer armado. Que por cierto, tenemos un vídeo, este que os dejo por aquí, por si no lo habéis visto. Vale, si tenemos esta opción activa de que se quede en modo de baja potencia, en 25 milímetros en mi caso, hasta primer armado, pues no tiene sentido poner aquí en el switch también 25 milímetros, porque hasta que arme el drone, él se va a quedar en 25 milímetros. Entonces yo puedo usar el switch de tres posiciones para ponerle 200, 500 y 800 milímetros. De esta forma voy a cubrir prácticamente todas las potencias que me da mi VTX. Así que aquí le voy a poner dos. Luego viene el rango de canales. En la posición más alejada de mí, este switch, hacia allá, ¿vale? Hacia allá. En la posición mínima del canal, tengo 987, que lo he apuntado antes. Pues yo tengo que poner en el valor mínimo un valor que esté por debajo de este valor. Así que voy a poner 900. Y en valor máximo, tengo que poner un valor que esté por encima de este valor. Pues voy a poner 1200. ¿Vale? Ojo, aquí hay que prestar atención para el valor máximo de este. No ponerlo para que no coincida con el valor mínimo de la otra posición del switch. Ahora lo veremos. Vale, le damos Enter y listo. Ahora vamos con la siguiente línea. VTX, índex 1, auxiliar, ponemos 4, banda no la cambiamos, canal no lo cambiamos, sin potencia ponemos aquí 3 para que se ponga 500 milivatios con el switch en el medio. Bien, y para esta posición del switch voy a poner como el valor mínimo para esta posición, voy a poner el valor máximo más 1 de la línea anterior que era 1200. Así que pongo 1201, ¿vale? Aquí el mínimo para que no se intercale una con otra. Y el máximo vamos a poner, como tenemos 1500, pues 1600 nos puede valer, ¿vale? Enter. Escribimos otra vez, VTX, el índex 2, el mismo auxiliar, ponemos 4, banda no cambiamos nada, canal no cambiamos, y potencia lo ponemos en 4. Vale, y aquí el mínimo ponemos 1601, que es el valor máximo de la línea anterior, más 1, y el máximo lo vamos a poner en 2100, ¿vale? Porque el máximo era 2010, pues que se pase un poco para no tener problemas. De esta forma veis que tenemos aquí estas tres líneas añadidas que podemos, con ellas podemos cambiar, controlar los niveles de potencia de nuestro VTX. Bien, ahora vamos con los canales. Por cierto, voy a, para hacer estas pruebas, voy a usar esta pantallita que la hemos visto en este video que os dejo por aquí. Y bueno, ya sabemos que la mayoría de nosotros usamos la Race Band, que dicen que es la mejor, la más limpia y la que mejor funciona. Pero yo, para hacer estas pruebas, voy a usar la banda. ¿Por qué? Porque ahí tenemos los primeros canales de uno, empezando con uno, dos, tres, cuatro, etc. Y como es la primera banda, pues me resulta más fácil de cambiar de banda, de canal y enseñaros cómo cambia el canal aquí en la pantalla. ¿Vale? Ojo, lo hago eso y yo también uso, uso poco las otras bandas. Lo que más uso es Race Band. Así que hago esto porque a lo mejor alguno dice, bueno, que usa la banda que no es la mejor y no sé qué. Uso la banda ahora mismo para hacer las pruebas porque me resulta más cómodo. Pero en la práctica casi siempre también uso la Race Band. No sé si es la mejor o no, pero eso dicen por lo menos. ¿Vale? Bien, vamos ahora a poner los canales. Pues escribimos otra vez VTX y el Index 3 que es la siguiente línea. En auxiliar voy a usar el auxiliar 6 aquí para cambiar de canal que corresponde a los seis botoncitos, ¿no? El switch de seis posiciones. Pero como le tengo que restar uno, aquí tengo que poner cinco en auxiliar. En banda voy a dejar cero porque no voy a cambiar nada. Y en canal voy a poner uno, ¿vale? El canal uno. Botón uno se corresponde al canal uno. Luego en potencia, como la tengo, la voy a controlar con el otro auxiliar, con las primeras tres líneas. Aquí voy a poner cero porque no voy a cambiar la potencia. Luego en el rango, pues el switch, el botón en la primera posición está en 987, aquí. Con lo cual pongo 900 que está por debajo de este valor. Y el otro lo tengo que poner, si lo pongo en 1100 me viene bien. Tenemos que, igual que en el otro que os comenté, tenemos que tener cuidado que no se intercale con la siguiente posición. La siguiente posición es 1191, con lo cual si yo pongo aquí 1100 me viene bien. 1100, intro. Pues vamos con la siguiente línea, VTX, index 4, auxiliar, ponemos 5, banda no la cambiamos, ponemos canal 2, potencia no la cambiamos y aquí ponemos en valor mínimo 1101 que es el valor máximo más uno de la línea interior y en máximo tenemos que poner un valor por encima de 1191 y por debajo de 1396, con lo cual le puedo poner 1300 aquí. ¿Vale? Listo. La siguiente línea, VTX, index 5, en auxiliar dejamos 5, banda 0 que no la cambiamos, ponemos canal 3, potencia no la cambiamos y en valor mínimo aquí ponemos 1301 por ejemplo y en máximo vamos a poner 1500 porque la siguiente posición es 1601 con lo cual 1500 me viene bien. ¿Vale? Enter. Luego la siguiente línea, VTX esta es para el canal número 4 es el index ponemos 6 el auxiliar el mismo ponemos 5 la banda no la cambiamos la dejamos en 0 en canal ponemos 4 en la potencia ponemos 0 que no la cambiamos y en mínimo ponemos 15001 que es el máximo más uno de la línea interior y como esta posición el switch está en 1601 pues si pongo en máximo 1700 lo cubro con lo cual me viene bien. Bien. La siguiente línea VTX que es para el canal 5 el index 7 aquí sí, 7 porque la otra era 6 en auxiliar dejamos 5 la banda 0 que no la cambiamos en canal ponemos 5 en potencia dejamos 0 y aquí ponemos 17001 en mínimo que es el máximo de la otra línea más uno y el máximo la siguiente línea está 1806 con lo cual el máximo si pongo 1900 la cubrimos y ahora vamos con la última VTX index 8 auxiliar 5 en banda 0 canal 6 potencia la dejamos en 0 ponemos 1901 en mínimo y el máximo ponemos 2100 con eso lo cubrimos vale veis que tenemos aquí estas 9 líneas 1, 2, 3 la primera 3 que corresponde para potencia 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la siguiente 6 corresponde para canales para poder cambiar 6 canales ¿vale? veis que en banda he dejado 0 si queréis poner una banda en concreto lo podéis dejar en 0 lo podéis poner quiero decir ahí si no lo dejáis en 0 una cosa que bueno vamos a guardarlo para no perderlo y ahora os comento una cosa que es importante así que escribimos save ¿vale? esperamos que reinicie nos conectamos otra vez ahora para probarlo como os comento voy a usar esta pantalla pero para poder comprobar que cambia la potencia nos vamos al transmisor de vídeo y ojo que si tenemos aquí esta opción de que el VTX se ponga en modo de baja potencia hasta primer armado aunque le demos nosotros al switch para cambiar de potencia no se va a cambiar porque esta opción va a sobreescribir lo que nosotros queremos hacer así que si con esta opción activada y con el drone desarmado no vamos a poder cambiar de potencia aunque actuemos el switch no va a cambiar potencia es que para las pruebas yo lo voy a poner en apagado ¿vale? le damos guardar una vez que hemos hecho la prueba vemos que funciona pues lo volvemos a activar otra vez bien dicho eso vamos a ver cómo cómo funciona primero conectamos la batería al drone encendemos esta pantallita vamos a poner por aquí también la emisora que os quería comentar antes que si si usamos estas funciones para cambiar potencia y canal ojo que no vamos a poder utilizar luego el Loa Script para cambiar de potencia y canal ¿vale? porque es lógico si nosotros tenemos un switch o unos switches con los que controlamos potencia y canales siempre van a estar en una posición u otra con lo cual si nosotros le mandamos desde Loa Script o desde Loa CD para que cambie de canal o de potencia no va a cambiar porque esto va a sobrescribir lo que estamos haciendo pero lo que si en las líneas hemos puesto como he hecho ahora mismo de controlar solo la potencia y los canales vamos a poder cambiar la banda ¿vale? porque como hemos dejado la banda en cero la banda no la vamos a tocar con lo cual la banda estará disponible para ponerla ya sea con el Loa Script o con el mediante el OSD la banda que nosotros queramos con lo cual tenemos total libertad ¿vale? podemos cambiar con la emisora los niveles de potencia los canales y si queremos cambiar de banda pues usamos el OSD o el o el Loa Script bien pues vamos a ver cómo funciona veis que tenemos por aquí esta pantallita con este switch controlo la potencia está en la posición de allá que corresponde a 200 milivatios y mirad fijaros aquí aquí tenemos la banda canal 1 y 200 milivatios bien ahora si yo pongo este switch en la posición del medio que corresponde a 500 milivatios veis que aquí tenemos 500 milivatios y si lo pongo en la posición de más cerca de mí que corresponde a 800 milivatios veis que tenemos 800 milivatios no lo voy a dejar porque se va se va a tostar si lo dejo mucho mucho rato ahí bien ahora vamos con los canales veis que ahora mismo tengo seleccionado el canal el canal 1 el botón 1 de los 6 botoncitos de el botón 1 está iluminado de los 6 botoncitos del switch de 6 posiciones ahora si pulsamos sobre el botón 2 veis que hemos perdido la señal y ahora si voy aquí a donde pone canal y pulso vamos a ver que hemos cambiado ahí canal 2 y aquí me sale banda canal 2 200 milivatios y ahora si pulsamos el botón 3 vamos a perder la señal otra vez nos pasamos al canal 3 y veis que aquí nos sale el canal 3 vale y aquí que es el canal quien controla la pantalla vale vamos con el canal 4 nos buscamos y ya estamos en el canal 4 vale veis que tenemos imagen canal 5 ya lo tenemos aquí y por último el canal 6 vale lo buscamos y ya lo tenemos aquí banda canal 6 200 milivatios y ahora volvemos al canal 1 y tenemos que ir hasta el canal 1 para recuperar la imagen banda canal 1 200 milivatios vale chicos la verdad yo a mi de verdad a mi me gusta mucho esta opción la considero que es muy cómoda para cambiar de canales y de potencia de nuestro VTX lo podíamos hacer si tenemos un receptor con telemetría con el UA script pero tenemos que entrar en el menú si tenemos un bueno tanto si tenemos un receptor con telemetría como si no podemos usar el menú de la controladora el OSD para llegar a las funciones del VTX y cambiar de ahí banda canal y potencia pero eso de usar simplemente darle a un switch y tocando estos botoncitos que la ventaja que tiene esta emisora que nos ofrece estos 6 botones del switch un switch de 6 posiciones podemos pasar por los programar 6 canales y luego si queremos cambiar de banda usamos ya sea el OSD o el UA script y cambiamos de banda pero si la mayoría de nosotros usamos la race band si ya la tenemos preseleccionada pues simplemente tocando los botones cambiamos entre los canales de la misma banda y la potencia que nosotros tenemos configurada la verdad considero que es una opción muy 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 cómoda vamos y no solo esto porque para saber para saber en qué potencia en qué canal estamos pues podemos crear unos ficheros de audio como en este vídeo que os dejo por aquí y los añadimos aquí en funciones especiales a los switches con los que controlamos la potencia y los canales y de esta forma nosotros cuando le damos por ejemplo para cambiar potencia nos va a decir la potencia en la que está vale mirar 500 milivatios 800 milivatios 500 y 200 milivatios lo mismo con los canales vale canal 2 canal 3 canal 4 por supuesto veis que por supuesto veis que me he quedado sin imagen canal 5 canal 6 y si tocamos otra vez el canal 1 canal 1 y recuperamos la imagen la verdad que haciendo eso es muy cómodo de cambiar potencia y canales simplemente le damos a switch y listo a mi la verdad es que hace tiempo que vi esto en el canal de Joshua Bardwell y me gustó mucho la idea pero no he tenido tiempo de traeros antes este vídeo en español para los que os interesa y nada más chicos es lo que os quería comentar hoy ya sabéis si os ha gustado el vídeo pues se agradece mucho un like suscribiros al canal si no lo estáis buenos vuelos y hasta pronto no lo estáis y hasta pronto